A veces me pregunto, ¿somos esclavos de nuestro destino? Yo creo que no. Yo creo que... Yo creo que podemos escoger qué tipo de agua queremos ser. Podemos ir a agua de río y ir donde nos dé la gana. Pero también puedes ser agua estancada y no tener rumbo. Debido a que tus limitaciones en forma de bordillo no te dejan ser libre. Tu única meta es estar atrapado. Hasta que un día millones de pensamientos negativos en forma de saltos caigan sobre ti y poco a poco te aplasten. Y te aplastarán. Y con toda buena agua estancada, te vacilas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!